Quiero laburar, si me quitan ellos me quitan la vida, yo me esfuerzo para tener la plata, yo laburo todo el día, vendo juguetas ahí en el doctor ahorro, si yo laburo y si no laburo, no comen estas criaturas, yo soy madre de 7 hijos, pero que no toquen a mis hijos, si no se pudre todo, que me toque de las criaturas. El peronito decía, tengo hambre, tengo hambre, no que sea, tengo hambre, me dice, tengo hambre, decía, por eso. Cuídense, cuídense, por favor, cuídense. Fílmen, fílmen a ver si tocan a las criaturas, fílmenlo. Bueno, cuídense, cuídense. Bueno, vamos Mati, vamos. Horacio, Norberto. Perfectamente, en el mientras tanto, yo decía, en el hilo del negocio, la señora hace mención, quien le da la mercadería, porque uno funciona de escudo con el otro, porque el que trae la mercadería es suficiente. Yo me voy a las veces a la madrugada de Crónica, y Crónica está en Riobamba y Sarmiento. Tomo la calle Sarmiento hacia el fondo. Horacio, Horacio. Ahí está, Horacio. Estamos, estamos. Bueno, empezaron a arrojar piedras, la madre con los chicos están en primera fila. No, no, no. Tras los escudos de la Policía Federal. Es una situación bastante tensa, los chicos están haciendo aquí, los protagonistas de esta ofensiva de la Policía Federal, arrojan agua. Estamos aquí, los escudos de la Policía Federal. Las mujeres ponen los chicos como otros escudos para escudarse. No, no es eso. La señora que estaba testificando delante, hay una señora con silla de ruedas, Horacio. La están retirando, Policía Femenina de la Policía Metropolitana viene a retirar. Hay un caos ahora con las sillas de ruedas y la Policía Federal avanza. Con los escudos, con los escudos va avanzando. Ahí vimos como la Policía Femenina se llevó a la madre de la señora con sus hijos. Solamente están caminando. Sí, la Policía Metropolitana acaba de sacar a la chica con los cuatro hijos. Es una situación verdaderamente tensa, porque hay ahora una señora con una silla de ruedas, Horacio. Hay gente que, ¿cómo se llama? Con discapacidad. Con discapacidad. Bueno, ahí está. Pusieron a una señora con silla de ruedas, ahí está mostrando la imagen. O escudo contra escudo. La Policía Federal tiene sus escudos y los manteros están teniendo este escudo humano. Este escudo humano que significa, bueno, empezaron a tirar cajote contra la policía. ¡Mate! ¡Mate! Pablo, vení, vení, vení. Bueno, y aquí la situación cuando... Vamos a resguardarnos. ...balas de goma y también... ¡Sácalo a Mate! Gracias, lacrimógenos, en medio de toda esta situación. Ahí están deteniendo, detenieron a un senegalés. Están tirando piedras, palos. La silla de ruedas. La señora con la nena y la policía metropolitana. Miren la nena con la silla de ruedas. Bien, Mati, bien. Tené la imagen ahí. Bien, Mati, bien. Miren esta situación, Horacio. La policía avanza, la señora. Y vamos saliendo, vamos saliendo. Vení, correte, correte, correte. Bueno, vos acabás de hacer... Guarda la señora. ...una descripción de escudo contra escudo. Guarda la señora. Ahí está. Ahí avanza la policía metropolitana. Están estrenando policía. Están estrenando policía. Buenos Aires está estrenando policía. Carros de asalto. Va avanzando. Estamos en la avenida Pueyrredón. Y en este caso, Bartolomé Mitre. En la esquina de la Plaza 11, la Policía Federal tratando de avanzar. Guarda, chicos, acá. Guarda. Guarda. Guarda las piedras, Mati. Pablo, Pablo. Decide guarda las piedras. Se quita contra la pared. Bueno. Perdón la desprorigida, Horacio. Se están reagrupando. Avenida Pueyrredón y Bartolomé Mitre. Están saliendo por las calles laterales, corriendo la policía metropolitana. Por la calle Bartolomé Mitre, hacia Congreso. El otro pelotón de efectivos policía metropolitana avanza. Por la avenida Pueyrredón. Ocupando todo el ancho de la avenida. Un grupo salió por la avenida Pueyrredón. Otro grupo por Bartolomé Mitre, hacia Congreso. Están cubriendo todo el ancho de la avenida y de la calle. Hay una persona que pide paz, de tranquilidad. Una señora. Yo quería sumar efectivos. Es para una gata. Realmente, Rodolfo, vemos que fue desmedido todo. El planteo de escudo contra escudo, escudo humano contra escudo policial. Por favor, córranse en un costado. No se les pide otra cosa. Háganse en un costado y trabajamos tranquilos. Bueno, ahí sigue avanzando. Hay cascotes, Horacio. Sí, sí.